El proyecto Miriam, producto de varios estudios, está impulsando una campaña de prevención de la violencia hacia los niños, niñas y mujeres, ya que este es un tema que no se ha tocado a profundidad y que está latente en muchos hogares estelianos. Sí, esta es una campaña que empezamos a construir desde en octubre. Se realizaron dos grupos focales para hacer un diagnóstico sobre las situaciones de violencia, principalmente sobre las causas que hacen que la violencia permanezca, la violencia hacia las mujeres, las niñas y los niños. En estos grupos focales el hallazgo que encontrábamos era de que son representaciones sociales, ¿verdad? Y hay una cultura de creer que la violencia es algo privado que se tiene que resolver dentro de la familia y de pensar también de que las personas adultas somos dueñas de los niños y las niñas, ¿verdad? Y por tanto, la manera de educar y de corregir es golpeando, es gritando, es imponiendo el poder. A partir de eso, entonces, pues, tuvimos seis sesiones con el personal de la organización para construir esta campaña, llegando al objetivo de proponer alternativas para reducir la violencia. No solamente quedarnos viendo las causas, sino proponer una que otra alternativa. Entre las principales o tres cosas que queremos proponer con la campaña es el diálogo, es el respeto y es la comunicación. Este proyecto incluye dos municipios de Nicaragua en los que la violencia afecta con bastante fuerza. Bueno, dentro de esta campaña nosotras tenemos lo que es la publicación, ¿verdad? Por medios masivos como la radio y la televisión. Tenemos programado realizar a finales de febrero o inicios de marzo jornadas de visita casa a casa, ¿verdad? Con entrega de material gráfico como afiches, calcomanías, materiales que la gente puede tener a la vista en su casa, ¿verdad? Mientras conversamos un poco sobre algunas maneras de cómo evitar, pues, ejercer y recibir violencia dentro de las casas. ¿Esta campaña se hace urbano y rural? Sí, la campaña se está ejecutando en dos municipios, ¿verdad? En Managua y Estelí y precisamente, pues, en las áreas de trabajo que nosotras tenemos. Más que todo trabajamos en lo que es el sector de Santa Cruz y los tres distritos de la ciudad de Estelí. Prevenir la violencia hacia los niños y niñas y mujeres es un tema de responsabilidad de todo, ya que afecta a la sociedad en su conjunto y se hace un tema hasta de salud pública, por lo que los organismos y el mismo Estado velan por que no se siga dando. Para Todos Noticias, Leandro Rosal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!